Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video en el que os voy a enseñar como hacer un medidor de amor, que también puede servir como un medidor de temperatura. Las cosas que necesitamos son simples. Un sensor de temperatura, TMP. Tres LEDs rojos. Tres resistencias de 220 ohmios, o también rojo, rojo, marrón, dorado, unos cables y la placa. Vale, vamos con el proyecto. Muy bien, vamos a comenzar con el montaje. Comenzamos con un cable. Lo colocamos aquí. Ahí. Y aquí. Otro cable. Este va a ir a los 5 voltios. Y aquí. Ahora, vamos a hacer el circuito del sensor de temperatura. Lo enganchamos al pin analógico 0. Y lo ponemos aquí mismo. Ahora cogemos esto, que tiene que ir así, la parte plana, mirando hacia el pin analógico. Y el del centro, la patilla del centro, tiene que estar enganchando con este pin. Así. Vale. Ahora, enganchamos un cable en la patilla, en esta patilla, a ver, en esta, la que está más lejos, esta. Y va a los 5 voltios. Y ahora, otra, otra, la patilla restante, que va a ir a el GND. Y ahora, otra, 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 otra. Así. A ver si, sí, así. Muy bien. Vale, ahora vamos con los LEDs. Cogemos un LED cualquiera, este por ejemplo, lo enganchamos aquí, cogemos un cable, lo enganchamos al pin 2, y lo ponemos aquí. Ahora una resistencia, lo enganchamos aquí, y al GND, que es el cable negro. A ver, que creo que ya he encajado, vale. Muy bien. Cogemos otro LED, lo ponemos aquí, otro cable, al pin 3. Y aquí. Ahora, otra resistencia. Y el cable negro, al GND. A ver, a ver. Así. Vale, así. El último LED. Cogemos otro cable, al pin 4. Aquí. Y la última resistencia, al GND. Cable negro. Así. Muy bien. Vale. Pues el montaje ya está. Ahora vamos con la parte del código. Vale. Empezamos con el código. Empezamos poniendo varias variables. Antes que el void setup. Así que. Const. Int. Sensor. Pin. Igual. A 0. No, a 0. Aquí decimos que el pin del sensor es el analógico 0. Vale. Ahora. Const. Float. Aquí vamos a decir la temperatura que tenemos en el cuarto o en el sitio en el que estáis haciendo el proyecto. Usad un termómetro porque si no, no lo vais a saber. Base. Line. Temp. Temp. Igual. Yo esto lo pondré luego porque no sé la temperatura que hace. Vale. Así. Aquí poner, pues, si son por ejemplo 10 grados, pues 10.0. Así. Y un punto y coma al final. Vale. Yo ahora lo miraré. A ver. Dudo que sean 10 grados. Vale. Ahora. En el void setup. Vamos a poner. Serial. Punto. Begin. Serial. Punto. Begin. Paréntesis. 9.6. 0.0. Y punto y coma. Vale. Aquí vamos a decir que nos vaya mandando la placa información al ordenador. Luego cuando se suba el proyecto podemos mirar en el monitor serie. Bueno, a ver, ahora no dice nada. Le dan al monitor serie. Saldrá una pantalla. Y ahí les irá dando información. Y luego vamos a poner la información que queremos que nos dé. Vale. Ahora vamos con los pines. Ahora vamos con los pines. Hay una forma más rápida de elegir los pines que queremos utilizar. Y la vamos a usar ahora. Así que. For. Paréntesis. Int. Int. Pin. Perdón. Pin. Number. Coma. No. Pin. Number. Igual. Cinco. Punto y coma. Pin. No. Ahí. Pin. No. Ver. Más más. Aquí. Más más. Eh. Paréntesis. Y. Llave. Vale. Aquí lo que decimos es que. El. El número empieza en el pin 2. Y termina. En el pin menor que 5. Si. En el pin menor que 5. Y que se asume 1. Vale. A ver. Ahora. Eh. Pin. Mode. Pin. Mode. Paréntesis. Pin. Number. Coma. Out. Put. Muy bien. Y. Y. Digit. Write. Paréntesis. Pin. Num. Num. No. Number. Pin. Number. Coma. Low. Así. Y ahora se cierra la llave. Y ya hemos terminado con el void setup. Ahora empezamos con el void loop. El que se repite todo el rato. Así que. Así que. Sensor. Val. La variable del sensor. Es igual a. Analog. Read. Lectura analógica. Del. Paréntesis. Sensor. Pin. Y. Punto y coma. Vale. Aquí decimos que. El valor. Del sensor. Es una lectura analógica. Del pin del sensor. O sea que va a estar leyendo. La temperatura que va a ser en el sensor. Cuanta más temperatura. Más luces debería haber encendidas. Vale. Ahora. Serial. 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 Punto. Print. Serial. Aclaro la S mayúscula. Serial print. Eh. Que. Vale. A ver. Donde está. Aquí. Sen. A ver. Sen. Sensor. Val. Está bien. Dos puntos. Se cierra. Vale. Ahora. Paréntesis. Punto y coma. Sensor. Val. Va a ser. Serial. Punto. Print. Jolín. Print. Paréntesis. Sensor. Val. Paréntesis. Punto y coma. Vale. Vale. Aquí el sensor value. El. El valor del sensor. Va a ser. Eh. Esto. La lectura analógica. Del. Del pin del sensor. Por cierto. Esta p va a mayúscula. Así. O sea que. Primero va a salir. El. Sensor. Aquí. Va a salir primero. Sensor value. Y luego. Un número. Que va a ser el valor que tendrá el sensor. Vale. Vale. Ahora. Vamos. Con la siguiente parte. Los. El voltaje del sensor. Así que. A ver. Float. Float. Voltage. Voltage. Igual. Paréntesis. Sensor. Val. Barra. 1024.0. Paréntesis. Asterisco. 5.0. Punto y coma. Aquí vamos a decir. Que. El valor del sensor. Se divida entre. 1024. Y luego se multiplique. Por 5. Para que nos den un resultado. Porque si no. No. Da bien. Y ahora. Vamos a hacer. Lo mismo que hemos hecho. Aquí arriba. Pero con los voltios. Así que. Serial. Serial. Punto. Print. Serial. Print. Paréntesis. Voltaje. Comillas. Volts. Volts. Dos puntos. Comillas. Vale. Punto y coma. Y. Serial. Punto. Print. Print. Paréntesis. Voltaje. Así. Paréntesis. Punto y coma. Vale. Aquí ahora. Después. De esta parte. De. Que salga. Sensor value. Y sensor val. Vamos a decir. Que salga. Volts. Y el voltaje. Ahora. Va. Serial. Serial. Punto. Print. Paréntesis. Comillas. De. Degrees. Espacio. C. En centígrados. Claro. Logra dos centígrados. Dos puntos. Comillas. A ver. Espacios. Voy a poner. Bueno. Da igual. Es los espacios. Vale. Así. Y. Pues. Float. Float. Temper. 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 Igual. A. Paréntesis. Voltaje. Voltage. Menos. Punto. Cinco. Paréntesis. Por. Cien. Vale. El voltaje que se reste por 5 y que se multiplique por 10 Punto y coma Vale, y ahora lo último Bueno, casi lo último, todavía queda un rato Un poco Serial, serial Punto, print Barra O sea, perdón Eh, paréntesis Temperature Paréntesis, punto y coma Que salga, primero Los degrees y luego La temperatura Para que esté bien seguido Vale, esta parte ya está Ya está todo lo essential print Y todo eso, ahora, vamos con Eh, que queremos que pase Si hay x temperatura If A ver, if Paréntesis Temperature Temperature Menor que Base Baseline Tem Baseline tem Recordad Que es el número que pongáis aquí Eh, yo he puesto 10 Porque no sé lo que tengo aquí arriba Así que Ahora lo Miro Vale, paréntesis Y Una llave Uy, un 7 no Ahora Vale Eh, eh, eh Ahora ponemos Digital Right Ahora que Que, pues si Hay menos temperatura En el sensor Que el 10 grados Aquí en este caso Que el 10 grados Pues queremos que los 13 Estén apagados Así que Digi Ay no, ya está ahí Claro A ver Digital Right El 2, Low Podemos copiar esto Vale Así Y ponemos A ver Y ahora Ponemos aquí Vale Si la temperatura Como he dicho antes Si la temperatura Es menor que 10 grados En este caso Pues Eso Que los 3 estén apagados Ahora Que pasa si es Pues 10 grados O más A ver Pues eso Ahora Vamos Eh Vale El Se If If Perdón Si, vale Así El se If Paréntesis Temperature Temperature Oui Mayor Que Mayor Igual Baseline Baseline Temp Más 2 Más 2 Símbolo And A ver Aquí Encima del 6 And Temperature Menor No Menor Que Base Baseline Temp Temp Más 4 No 5 No 4 Ahí A ver Ahora os digo esto Cuando termino esta parte pequeñita Vale Paréntesis Llave A ver Que voy a poner Así Vale Aquí A ver Si la temperatura Es 2 Grados Está 2 Grados Por encima No Es menor Que Que 2 Grados Por encima De De Este De Del Baseline Del Baseline Temp Baseline Temp Que son 10 Grados Si está 12 Grados Menos Menos De 12 Grados Entonces Queremos que se encienda Un LED Y lo mismo aquí Si está Menor No a ver Perdón Si está Más de 2 Grados O sea Si está Más de 2 Grados De 12 Si está 12 Grados O más Se enciende Un LED Pero Si está Menos Si llega A los 14 Grados Pues queremos Que se encienda 12 Así que Eso va a tener Que ir En otro Momento Así que Jolín Vale Aquí A ver 3 Y 4 Aquí Queremos Este Height Height Vale Muy bien Esta parte También está Hecha Vamos con La siguiente Vale Ahora Otro Else If Else If Paréntesis Temperature Así Temperature Eh Lo mismo Que antes No Eh A ver Si esto Igual El igual Aquí Si es mayor Si es mayor que Igual Mayor que Eh Si es mayor que Eh A ver Esto Control C Control V Si es mayor que 14 grados Aquí 14 grados Pues Espera A ver Si Otro And Aquí And Temper Temper Temperature Menor que Vice Line Temp Más 6 Creo que es Si Más 6 Paréntesis Con Eh Esto Joder No me sale Llave Perdón Vale Después que queremos A ver Que lo voy a poner toda la misma línea que si no me hago un lío Así Muy bien Pues Digital Right El Dos Coma High Opa Que me voy Así Ahora Control V No Jolín Que pena Que pensaba que ya Lo tenía también copiado Digital Right Paréntesis 3 Coma High Y el 4 Este apagado Digital Right 4 Coma Low Muy bien Vale Muy bien Vale Otro el save El último Else If Temperature A ver Perdón Paréntesis Tempered E Igual que al principio Solo que ahora es mucho más corto Así Igual Menor que igual Menor que Baseline Temp 6 O sea Perdón Mayor Si la temperatura es mayor Que 16 Grados Queremos que se enciendan los 3 LEDs Aquí se termina esta parte Es mucho más corta No debe falta esto Si quieren añadir más LEDs Pues tienen que copiar esto Solo que Tienen que ir poniendo cada vez más números Por ejemplo El siguiente sería 8 8 10 12 14 Muy bien Ahora llave Y todos encendidos A ver Puedo copiar Esto Control V Vale Y aquí Vale Por último Esto ya está terminado Por último Queremos que haya un delay Así que A ver Delay Lo voy a poner de Un segundo No perdón Jolín Un segundo Un milisegundo Y ya está Así de sencillo Bueno sencillo Más complicado que los anteriores Pero bueno Cuando lo vean ya en la placa Ya entenderán bien Que hace cada cosa Recuerden Cuando lo suban al programa Darle aquí Para ver la temperatura que tiene Que ahí te lo sale Exacto Así que Vamos ahora a ver la placa A ver Le doy a Subir Y ale Hasta ahora Me ha salido un error Que aquí no había puesto El punto y coma Así que ya saben Aquí pongan un punto y coma Vale Aquí también me falta Otro punto y coma Que no sé Que me está pasando hoy Aquí Vale En el primer for El anterior era En el En el principio Justo Vale Como están viendo Los tres LEDs Están apagados Acerco los dedos Y se encienden Luego Para que se vuelven a apagar Pues esperan Un rato Cuando vean ustedes Que ya están apagados Ya pueden volver a usarlo Si el último Se queda encendido un rato Este Se queda encendido un rato Pues eso es que a lo mejor La temperatura Ha cambiado Así que Recuerden mirar también El monitor serie Bueno El monitor serie Que ahí os dice Mucha información Los voltios Los grados Y no sé Qué era lo otro Así que Ya está Ya saben Like, favoritos Y otras cosas Hasta otra